Hola, soy Roberto Maciá, pertenezco al equipo comercial de Panther y hoy quiero daros la bienvenida a este espacio en el que vamos a presentaros nuestra nueva línea Sporty con tecnología Armotex y tejido PUTEC. La tecnología Armotex de Panther con tejido PUTEC está compuesta por cientos dilaturas con núcleo de poliamida de alta tenacidad más licra, lo que confiere al textil una gran ligereza, flexibilidad y además la capacidad de poder ser teñido. Una vez teñidos estos hilos serán recubiertos por una capa de poliuretano que les aportará la resistencia a la abrasión. Ahora que ya conocemos la tecnología vamos a hablar del nuevo Forza Sporty S3 ESD, puntera de seguridad en aluminio super ligera, suela con tecnología óptima al sol que aporta un excepcional confort al usuario, plantilla 100% ecológica y reciclable muy mullida con un espesor óptimo de memory foam en toda su superficie, gran flexibilidad, alta adaptabilidad y una sensación de confort muy por encima que la que puede ofrecer cualquier otro tipo de textil en el mismo segmento, siendo capaces de conseguir para una misma línea el sello confort y sello funcional emitidos por Inesco, gran resistencia frente al uso diario y el desgarro alargando la vida útil del calzado. Una de las claves del éxito de esta nueva línea es la de haber aplicado todo nuestro saber hacer, aprendido en estos más de 40 años que venimos trabajando en el mercado del calzado profesional con los más revolucionarios métodos del IBEV, Instituto de Biomecánica de Valencia e Inesco. Finalmente solo me queda deciros una cosa, uniros a la resistencia.